Quiero comentarles, aprovechando esta oportunidad, que estamos teniendo ya acuerdos con algunas dependencias federales en el asunto de infraestructura. Concretamente, quiero comentarles que estuve en la semana con el nuevo Secretario de Energía. Andamos viendo ya dos opciones muy buenas para que se retome el proyecto de Silicon y que en un momento el huerto solar, que ya se han iniciado los trabajos en Canatlán, se pueda retomar. Asimismo, quiero decirles que nos confirmaron la donación de las ocho hectáreas de Comisión Federal de Electricidad por parte de su director Paco Rojas, donde además se hará una inversión por parte de Comisión Federal para lo que es un museo interactivo como el que tienen justo en Chapultepec. Se hará uno aquí en la ciudad de Durango. Y estas ocho hectáreas será un parque recreativo, sobre todo para toda la zona del oriente de la ciudad. Conjuntamente también empezamos a hacer las gestiones para la reubicación de Pemex. Es muy importante porque, como ustedes saben, pues está ya prácticamente dentro de una gran zona habitacional como la Colonia Echeverría. El plazo es largo, aproximadamente tarda un año, año y medio en trasladarse. Pero ya estamos haciendo las primeras gestiones para que una vez que se termine el periférico ferroviario, que será a fines de 2013, se inicie el cambio de lo que es Pemex y que podamos tener también ese gran espacio. Son varios beneficios, ya no entraría ningún vagón de ferrocarril a la ciudad, ni siquiera a Pemex. Y, por otro lado, estaríamos teniendo la nueva... Ya no habría el peligro que representa la estación de Pemex. Se pasaría a una de las áreas del CLIR, que estamos ya proponiendo unos terrenos. Y ahí también sería un gran parque para toda la zona oriente. Y solamente, además de estas gestiones, comentarles que, como lo he manifestado en otras ocasiones, vamos a continuar durante los seis años de mi gobierno con la cancelación del cobro de la tenencia. Hay que comentar que en 2012 el gobierno federal permitió a los estados cobrar por sí mismos la tenencia. Y entonces ya unos estados que habían cancelado el cobro de la tenencia, lo volvieron a tomar por ser facultad ya del estado. Y bueno, quiero manifestarles que así como fue de las promesas y compromisos que hice en campaña, como fue el no cobro de tenencia vehicular y la entrega de uniformes escolares a todos los niños de preescolar, primaria y secundaria, la vamos a sostener. Lo que es tenencia es durante los seis años de mi gobierno, que fue mi compromiso. Ahí ya no puedo yo garantizar después de mi sexenio. Pero en el caso de los uniformes, ese compromiso que está cumpliendo, ese sí va a continuar, porque ya los señores diputados autorizaron que los uniformes escolares fuera ya una prestación obligatoria del gobierno para siempre. Entonces la tenencia no se cobrará en este 2013, durante los seis años de mi gobierno, y los uniformes escolares, eso sí, pues llegaron para quedarse.